Hola chicos estamos acá en un nuevo vídeo del Call of Duty Warzone y mientras voy comentando algo dejo acá una parte del War Thunder y mostrando también los aviones suecos lo que les quería decir no se como lo van a ver ustedes porque esto lo estoy haciendo antes de hacer directamente el vídeo así que no se cuantos minutos van a ver para terminar todo pero les digo que son las, eran más de 50, eran 50 clips ok y en total llevan a 78 minutos y dirán por qué tanto porque yo agarro y grabo, me meto en una partida, desactivo el audio y me pongo a jugar así mientras grabo el vídeo hasta cierto tiempo, después corto vuelvo a grabar con tal de ver si sale alguna buena partida y por ahí bien subirla acá así que por eso era tanto, después lo van a ver un poco más recortado porque eran 78 minutos literalmente tenía que acortarlo mucho, no le puedo poner 78 minutos de vídeo y también posiblemente me noten cansado porque son las 1 de la mañana en mi país, en Argentina, el momento que estoy haciendo esto y que estuve editando el vídeo así que me van a notar cansado por eso, esta es la única hora que puedo agarrar y poder grabar bien así que bueno, sin más palabras, les dejo acá el vídeo, así que espero que lo disfruten vamos por fin Call of Duty Warzone, por fin Battle Royale, ahora solo falta que saquen el Modern Warfare 2 remasterizado y ya tenemos un buen conjunto ok, por fin sacaron un solitario, lo malo es que son 149 personas contra mí así que, quiero intentar algo, uu, acá hay alguien AFK vamos acá por remate esto es lo bueno que tiene este Call of Duty no sé si es el remate ahí en el multijugador, un vídeo de hecho nunca saqué vídeo multijugador ahora que veo todo lo que hice son fue vídeos así de directos de multijugador parte de la campaña, creo que debería grabar multijugador ok, ya va a empezar la partida se acabó el recreo es hora de visitar Warzone que lindo por ahí se traga armisticio ok, donde caigo mejor dicho porque estoy solo tengo estadio creo que voy a caer en estadio o en TV o en la estación de TV creo que optaría más por estadio por favor me pregunto que alguien se da esto me parece un Hércules pero no es un Hércules ok, va un poco laja pero bueno creo que voy a caer en el estadio si, vamos al estadio creo que más seguro está bueno esto porque por ejemplo en otros Battle Royale Fortnite Puff Plakao empezaba siempre sin armas en cambio acá tenés una pistola por lo tanto tenés algo con que defenderte y tenés dos de escudo así que solo necesitas cabeza para saber apuntar y disparar bien y todo eso quema de escudo un revólver no sé que me va a ser un revólver mucho no uso de revólver así que ni idea otra caja a ver me llevo las 9 voy a llevar la escopeta vamos a ver más dinero está bueno esto el dinero oportuno diría es completamente inútil pero o sea uno que no sabe del juego pero si te pone a pensar bien está bueno el dinero porque podés comprar rachas de punto y poder revivir a tus compañeros y no sobrevivir al GULA que básicamente sería como una oportunidad más eso del GULA objetivo actualizado asegura la posición nunca gané en esto nunca en mi vida así que creo que ufff vamos mmm fall me voy a llevar me llevaré la escopeta me voy a llevar la escopeta mmm no sé nada me llevo la M13 si la M13 no no soy bueno con la escopeta este voy a llevar un fall porque tengo que no sé tengo que sacarme camuflaje y acá más o menos está todo combinado que creo que acá no hay nada más para agarrar agarre todo así que creo que si voy a hacer el objetivo este el fall este está bueno porque en todo este desafío de camuflaje del arma y todo eso lo podés hacer acá ok más eso de tiro es lejano porque son distancias grandes mapas muy grandes así que solo tenés que poner una buena mira y ya está problema resuelto ok espero que me deje algo útil bala granada algo que me sirve debería poner una opción para poder cambiar mira porque esta mira no me gusta mucho ok ah vamos me da cosas que ya tengo granada que no voy a usar mi escudo y ya tengo 5 que es lo máximo ok por acá me parece ir tiro si está acá cerca está acá cerca va a ser mío va a ser mío mmm debe estar por acá el tipo voy a sacar el fall eh ahí ya está te encontré ok ok este reaccionó muy tarde así que creo que no es nuevo digo uuuh entrega armamento ok este posiblemente creo que no hice si no hice ningún video todavía así que otro fall ya tengo uno no gracias así que más o menos le voy a ir explicando algunas cosas esto de entrega armamento está bueno porque es una caja y vos podés sacar las clases que tenés en el multijugador normal y yo ya tengo una clase preparada así que más o menos obviamente que también están las clases la primaria la secundaria las ventajas y las granadas así que aterrar y acá está fall y el AMX50 AX50 me podría quedar campeón de acá un rato y matar al que venga no soy mi mala persona esa no soy mi mala persona ok quiero ir quiero matar a alguien aunque ya maté a uno pero quiero matar a más quiero ganar una partida espero ganar esta porque ven espero ganarla que tengo un auto ahí que posiblemente lo utilice después para ir más lejos aunque no me gusta me gusta usar muchos autos acá hay que estoy me roban el auto nada de humo, qué cobarde. Ay, no, ahí está. Muerto. Uy, me sacó todo el escudo. Todo el blindaje vivo. Esto, por lo que entiendo, es como que agarraron y dijeron, listo. Buscamos cada cosa buena de cada bata royal y pongámoslo acá. El car 98 o el AX50. No, me llevo el AX50. El car 98 será para otro día. Va a dinero, va a dinero. Ojalá tuviera esa posibilidad de mi vida y encontrar dinero. Sabes cómo estaría encontrarme 10.000 dólares acá tirado en la calle. Me vuelvo rico acá. No sé cuántos eran 10.000 dólares acá en Argentina. 1.82 dólares, me voy a fijar. Me pareció ir a alguien. Ok, mientras hablaba había alguien mapa. Ahí está, tengo tres. Ahí está. Eh, 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 eh. No, 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 no. Uy, me quitó todo el blindaje. Me quitó todo el blindaje. Dale, curate. Ahí está. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No sé, tío. Esta madre. ¿Dónde está? Uh, está acá cerca. Está en esta casa. Mmm. O estaba. Creo que estaba. Uh. 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 No, no trae, no trae. Me van a dejar sin escudo. Sin blindaje, perdón. Me voy a poner dos y voy a guardar tres. No, no, no. Está capando. No es justo, no es justo. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Ahí ya está. Vamos, 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 vamos. Ah. Lo malo es que las armas semi-automátricas son buenas y malas. Son buenas porque puede controlar mejor el arma. Uh, la tormenta. Puede controlar mejorar mejor las cosas, pero son malas porque hacen, no hacen mucho daño. Hay que darle la puta madre. Capturada. Bueno, acá está Algura. Si gano, vuelvo a la batalla. Si pierdo, bueno. Uy, qué rápido. Estoy que voy a estar diez años acá, esperando que muera uno. ¿Dónde está? ¿Qué más? Soy malo con la diga. Vamos. Vamos, Álvaro. Vamos, no más. Eh, si mal acá. Esto como el uno versus, como el dos contra dos, nada más que es uno versus uno. Y eso lo es un mat. Vamos, necesito cosas, necesito cosas. Uh. Ahí estoy viendo, bueno, Buenas cosas Ahí está Nadie puede contra mi Perdón perdón Tengo acá el Scar Que acá es una mierda Así que una No fue mierda No, 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 no La concha de verdad Otro intento Ya me estoy cansado Ok Espero ganar esto ¿A dónde vamos? Al estadio, la ciudad Ahí hay un helicóptero Vean la zona segura Creo que era Superstore Ah, por cierto Que era lo que dije que iba a calcular 10.000 dólares acá en Argentina vale 820.000 pesos Así que soy rico Pero no estamos hablando acá de dinero Sino que estamos hablando Sobre el juego Uh, cae uno Cae uno Cae uno Le damos un top Vamos Se quedó quieto Esta es de acá Así que vamos a aprovechar Y remate Espero que lo agreguen en los otros caras de hoy Aunque después nunca los juego Porque la verdad este sería como el último que voy a comprar Porque no tengo espacio en la play Así que va a ser el último Así que Black Ops 5 Si es que sale Adiós Adiós Voy a agarrar ese cohete Quiero usarlo una vez por lo menos Creo que hay alguien más acá No estoy solo Hay alguien más Si debe haber alguien más Hay muchas cosas tiradas Aunque tal vez sea casualidad Más vale el cohete Si hay alguien más acá Hay alguien más Ahí está Ah, también me está buscando Ahí está Que raro que Casi nunca tengo tanta buena suerte acá en el juego Ah, la otra vez Una anécdota media graciosa La otra vez estaba jugando por una Uh, la ¿Pero qué? ¿Lanzaron un lanzacohete? ¿En serio? ¿Lanzaron un lanzacohete? Hay que ser mala gente Hay que ser mala persona para querer asesinar a alguien con un lanzacohete ¿Dónde está? Uh, está acá, está acá, está Tercera va Tercera va Loco A ver Un lanzacohete me vino el tipo Gracias al escudo sobrevivir Me lleva esta caja de munición Uy la gente no tiene respeto por nada Me llevo el sensor de proximidad Me llevo el sensor de proximidad Creo que es mucho mejor Que va la... Va lag el juego Ah, espero por lo menos que no me vaya muy lag Ah, me acordé Lo que le estaba contando La otra vez me puse a jugar fortnite Y me puse a hacer una de esas muchas Una partida No para youtube Sino para jugar Intentar divertir Y bueno, ¿qué pasó? Resulta que iba bien la partida y siempre me apegué a mi idea de... Ah, si iba bien Algo malo va a pasar Eh... Y pasó algo bueno y algo malo Gané y no lo grabé Uh, un maldito camper Está lleno de camper esto Así que... Tengo una victoria en Fortnite Y no la puedo usar de youtube Qué triste Debe haber alguien más por acá Alguien más debe estar por acá Sé que no estoy solo En el juego, en la vida real tampoco estoy solo Tengo un presentimiento que hay alguien más acá No en la casa pero cerca del lugar sí Lo sabía Está allá Está allá Esto pasa cuando tiene un arma que no tiene vida Uuuuuh ¿Qué arma tiene? El tipo hete me sacó Me bajó tres lindajes Tres flacas de lindaje En un nanosegundo A ver, espero que te guste El lanzascohete A lo argentino Creo que ahí estaría bien Ay, se lo comió ¿Sabes qué? Ya lo puedo arreglar de distancia Lo voy a arreglar cerca Canabólica Un toquete Al Hulag, ¿no? Sí Al Hulag Crack Bienvenidos a esta pelea Volverás al combate Pero si pierdes Estarás acabado No, no No hay más de una oportunidad No importa Ok, escopeta Necesitaría un fusil de asalto Así que Si encuentro un fusil de asalto Mucho mejor Uh, 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 eh Ok, eran Eran dos personas Ok Loco, ahora no tienen Ahora no quieren a nadie Ok Antes encontrabas un tipo ahí Sin arma Que estaba Y lo respetabas Agarrabas Lo dejabas vivo Le dabas algunas armas No, ahora no Te encontras uno sin arma Y lo matas Bueno, tengo una pistola Y una escopeta Pero Eran dos tipos Lo malo de esto Es que sigue en modo beta Así que Uh, entrega armamento No me diga Ah, no, está ahí Quisito va a estar arriba De la represa Si voy a tener que subir Allá arriba Que son dos cajas Me pregunto si esa Podría abrirla La primera Si la puedo abrir Va a ser un gran alivio No Hola Creo que falta un francotirador Acá está Cosa de warzone Acá está Vamos a hacer De francotirador Contra francotirador Ok, ya sé dónde está Creo Está en esa montaña Está en esa montaña Ahora tengo que ver En qué Parte de la montaña está Solo tengo cinco balas Así que Mucho no iba a poder hacer Encima no tengo balas Ok, ya está No tengo escudo Uh, ya Ok, no tengo escudo No tengo balas No tengo vida Está por ahí Creo que voy a aprovechar la oportunidad de que no está Y voy a escapar Sí, mejor me voy a escapar Voy a aprovechar que no está Voy a tirar una granada para distraer Bueno, mucho no hay eso, pero bueno Y me voy Che, loco, no encuentro balas Hace 8 minutos que estoy buscando balas, no encuentro balas de nada Bueno, acá tengo 60 balas de... ¿Para cuánto agarro las otras? 30 Bueno, no importa, balas son balas Blindaje, uh, uno de blindaje Mejor tener 3 de blindaje que uno Ok, bazooka Uh, acá hay uno cerca Quiero ganar por lo menos una Ganaré esta Ganaré esta Ahí está No, creo que entró Sí, entró Miraré Está acá Ahí está ¿Dónde estás? Compañero Amigo Ah, ah La Con Chico ahí Joder